Director, primer tema, por favor. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué le voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso, que siempre la verdad. ¿Vos qué te pensás? ¿Que voy a hacerte cantar sin una banda? Maestro, por favor, ¿cómo dice? A ver en casa. Ahí va. ¡Arriba! ¡Ve, Rafaela! ¡Ey, haga su show, maestra, por favor! Palma, 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 palma. Como dice, desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche, desde esta noche. No quiero ser jamás abandonada, no quiero serlo, no quiero serlo. Cuando la lliva se derramado, cuando eso se desperdiciado, él decía que era culpa mía, que añoraba ya su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, 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 sí. Tengo que ver esta fiesta, pero sin ti. ¿Cómo dices? Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Una más que diga. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que descubrí su amor. ¿Cómo se viene este disco de la vida? Hoy me ayudó el look. Vamos, olvidate que todavía nos quedan como tres canciones más del disco de la vida. Vamos a estar en la tribuna. La tribuna está prendida. Prendida, ni con Luis Fonsi se pusieron así. ¿Para qué pierdo todo acá? Contame por qué este tema era el disco de tu vida, Ile. Y porque Rafaela, icónica. Icónica para mi momento de la vida, en donde yo era niña. Y bueno, se palpitaba la italianidad en mi familia y apareció Rafaela Carrá. Qué hermosa. Con sus plumas, sus bocamangas así anchas. Ese físico espléndido, su lacio, que vos sabés que no era lacia ella. ¿Cómo que no? No, ella se tenía que hacer el brushing, era como un karma su pelo. No te puedo creer. Sí, así que bueno, ese pelo impecable, esos cabezazos, sus bailarines, que eran unos personajes de antología. Todo era espectacular. Así que bueno, inspiradora. Yo digo, yo querría ser Rafaela Carrá. Y cantaba y me miraba, tenía un vidrio en mi cuarto. Y entonces ponía así, ponía algo que era el micrófono y hacía las coreografías de Rafaela. Me hacía todo el... La RAI, la RAI en vivo. Era así, era un estudio de la RAI. Aparte tenía una bola así, como de espejos de vidrios. Como la que tenemos acá. Una bola de vidrio de todos colores y yo me bajaba como cenital ahí, con el micrófono cantando Rafaela y bailando. Puro show, me encanta. Así que me divertí muchísimo, gracias a Rafaela. Me encanta haber arrancado el disco de la vida con Rafaela. Vamos al próximo tema, adere querido. Vamos. Parame, parame en todo, parame en todo. ¿Vos te pensás que te voy a hacer cantar si la vas a ir a...? Vamos, banda, por favor. Dos, tres. Al este y al oeste, llueve y lloverá. Una flor y otra flor celeste del jacaranda. Una flor y otra flor celeste del jacaranda. La vieja está en la cueva, pero ya saldrá. Para ver qué bonito lleva del jacaranda. Para ver qué bonito lleva del jacaranda. ¡Qué hermoso! María Elena. María Elena, ¿por qué? No, eran películas. ¿A qué parte de tu vida te lleva, Ili? A la infancia. A la infancia. Sí, porque uno escuchaba a María Elena Walsh y te hacía trabajar la cabeza. Esa era de imaginación. Bueno, esos fueron mis inicios, esos. Porque en un programa de Verdaguer me llevaron para ser de niña. Mirá. Mirá los años que hacen. Ay, siempre con sombrero, mirá. ¡Qué hermoso! Crecí y me saqué la capelina. Claro, por supuesto. Y por eso para mí era hacer... Creo que fue mi iniciación a... Y ahí el nacimiento de Marina. Mirá. La que tiene mamá en brazos es Marina. La coca ahí. Así que espléndida la coca, mirá. Mirá la cara Iliada. Pintarruqueada. Salía de la sala de parto. Maquillada. Sí, sí, sí. Pero ella sola no había maquillada, la raya, impuesta, la raya. Y el cabello, no sé si viste que tenía los ruleros. Sí, 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 todo, todo. Mirá la cara de tu papá también. Y a papá le encantaba. Ella era muy coqueta y a papá le encantaba verla. Que fuera coqueta. Coqueta. Le encantaba. Que se vistiese. Bueno, vos sos recontra... Bueno, tu hermana también, pero vos sos muy coqueta. Sí, pero un poco me lo impone la profesión. Pero mi mamá, naturalmente. No, ella era recontra coqueta. Hasta mira con los pingüinos. Ser coqueta... Esa foto es buenísima. Ser coqueta es... A Mirta le encanta también, es una virtud. Pero es verdad, dame un poquito de infama. Pica dente. Que a Luigi... Y le enamorato en cuestiones. ¿Te lo presentó? No, no, claro, ni siquiera. Te lo recomendó. ¿Quién? Ana, la mismísima. Ana Rosenfeld. Fernando. ¿Y esa onda? Para ahora, ¿ahora puedo hablar con el intro? Sí, 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 puedes hablar con el intro. Ana Rosenfeld, sí, y un... Tené lo que le costó ahí. Y un amigo... Lo pongo acá. Y un amigo, Jorge Smoak. Primero fue Jorge. Jorge Humo. Que hacía rato que me lo quería presentar. Pero yo, ¿viste? Cuando uno no está abierto, digo, yo estoy bien tranquila, sola. No me quiero complicar la vida. Piano, piano. Ahí está. Abrecito. Perdón, ¿viste? Te atacamos con la cámara. O sea, no hubo ni manera. Bueno, y entonces, primero fue... Pero, ¿viste? Los amigos de los amigos hablan, son maravillosos. Sí, sí, ahora después lo conocés. Y qué claro, ¿qué me va a decir? Sí, nos hemos llevado cada fiasco, claro. Así pasó el tiempo. Él visó llegar un ramo hermoso de rosas rojas a Cabo Paz, que estaba haciendo temporada. Y bueno, me dice, bueno, pero ir a comer, vamos a comer afuera. En el interín, cuando vuelvo a Buenos Aires, me llama Ana. Me dice, ay, tengo un amigo para presentarte que era, o casualidad era el mismo. Me dice, Luis, ah, pero Luis, Luis, ¿cuánto? Y entonces busqué, a ver cómo se llamaba. En vibrador, Luis, el teléfono, por favor. Y era el mismo. Estamos en un programa de televisión, ¿sabés? ¿Quién te llama, Luis? Te estamos viendo en lo de Dente. Y entonces, era el mismo, era el mismo, por apellido. Y viste, bueno, es él. Y entonces, sí, era Luisito. Y dije, bueno, entonces vamos a ver, qué sé yo, si una amiga no te va a mandar. No, está muy bien, es verdad. ¿Y cuál fue la primera cita? Y la primera vez fuimos a cenar a lo de Marcello. Y fuimos con Jorge, con la mujer. Y pobrecito no pudo hablar porque habló todo Marcello. Bueno, muy bien. Así que, bueno, me sirvió. Porque después al día siguiente me llamó, me agradeció que haya querido salir. Y digo, bueno, pero ahora nos falta hablar porque yo como que no la había escuchado. ¿Qué quieres escuchar la vocecita, papi? Bueno, entonces, después, bueno, salimos, me pasó de ir a buscar y fuimos a tomar un café. Y así fuimos. Hasta que le hice los fideos. ¡Ah! ¡Mira! ¡Le hice los fideos! ¡Me enamoré! ¡Masa, masa! ¡Ah! ¡Qué día y caliente! Hermoso. El toque, viste, la frutillita de la torta que faltaba. Me encanta. Vamos a ir al próximo tema. ¿Y saben qué? Está auspiciado, por supuesto, por nuestros amigos de Suono. ¿Conocen los pequeños electrodomésticos Suono? Son una locura, son lindísimos, súper premium y a precios increíbles. Tienen cafeteras, freidoras de aire, aspiradoras, exprimidores, sangucheras dos en uno, muchos, muchos, muchos otros más. Ingresen a suono.com.ar para conocer todos estos pequeños electrodomésticos Suono que potencian tu hogar. Y si tenés un negocio o sos revendedor, Suono es tu marca aliada brindando precios competitivos y con artículos de alta rotación. Hacete distribuidor oficial de Suono y no pares de crecer. Para más info, ponete en contacto por Instagram, en SuonoArg o por WhatsApp al 11 2741 2911. Suono, Villan, Technology. Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión. Para decir una cosa, parame ese Tate, esto fue hace muchísimos años, la vida de revancha. Pero este ya estaba mejorado. Ah, esta fue la sentencia. Yo les agradezco a la producción que hayan puesto esta versión. Gracias. Yo ya estaba por putear porque hayan puesto esta versión, mirá lo que te iba a decir. Y yo agradecida, agradecido. Claro. Sí, porque la primera, no, lloro todo, lloro, pero no de la emoción, lloro. Es verdad que, pará, Mirta llamó a Coca para decirle, darle el pésame más o menos. Sí, estaba, sí. Sí, sí. Terrible. Bueno, y mi papá ni qué hablar. ¿Qué dijo? Pero pensaban que era el final, este es el final de la carrera. Pobre Ilianita. Me imagino como, hola, Coca, escucha una cosa. Lamento mucho lo de, medio suerme sale igual. Lamento mucho lo de Ilianita. Tenía una linda carrera, pero esa voz es un carajo, mierda, carajo, mierda, claro. Pero ahora, la vida da revancha. Y la televisión, si hay algo que es, es justa. Tenemos micrófono, Iliana. Como diche, como diche, en casa canta conmigo. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Como diche, Iliana. Piensa que el alambrado solo es un trozo de metal. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y vuelve al fin volar. A ver, tribuna. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad. Y sabe lo que es al fin la libertad. Me encanta. Qué difícil era eso. Qué difícil la canción. Me tocó bailar con la más fea. Con la más fea totalmente. Con la más fea totalmente. Con la más fea totalmente. Y la convertiste en una belleza. Pero tuve suerte porque si no, no hubiera pasado. Exactamente. ¿Cómo fue esa época? Porque también habla mucho de tu seguridad como persona y de... Hay una cosa como digna, ¿viste? Porque en ese momento casi que era bullying que te cargaban por cómo cantabas. Y vos la diste vuelta a la tortilla y dices, en la vida me da limones, voy a hacer una limonada. Eso dije. ¿En serio? Eso dije, sí. Porque, qué sé yo, era un poco esto, uno lo siente. Obvio, obvio. No es que sos una deportista que se puso a cantar. Un beso para toda Punta Alta, ¿no? Pero los llamados que llegaban... ¡Ay, no! Que deje pobre a Ricardito. Le mando un beso a Ricardito en rubio. A los MP4, que son los que me impusieron el remo en aquel momento, ¿no? Que se hicieron cargo porque hasta la coach se fue. ¡Ay, no, no! Sí, la coach desapareció. Desapareció. Creo que la internaron, pero juro que fue. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y sí, te imaginás. Había sacado estos dos. Bueno, tampoco era para tanto, querida. Hay cosas peores. O sea, no matamos a nadie. Exactamente. Ninguno quedó sordo. Ya estaba muerto Nino Bravo. No. No, lo único que falta es que no la cargue. Si resucitaba, se volvía mal. Claro, no, no, no. Así que, bueno, por eso te digo que si no hubiese sido así, categóricamente el horror que fue, después no hubiera tenido la posibilidad de rearmarme. De todo, de rearmarte y hacer una cosa hermosa y aparte de haber generado como eso que hablamos al principio, este vínculo con la gente y familiar. Sí, bueno, así como estaban los que, los que te denostaban, estaban los que, vamos, te hacían el aguante. Y ahora la cantó muy bien. Y querían seguir moriéndose de risa. Muy bien. ¿Qué se va a hacer? ¿Yo tengo que ir al escenario? ¿Qué vas a hacer? Ah, perfecto. Tenemos una sorpresa. ¿Sí? Y Lee, vos andá al escenario porque los artistas pertenecen al escenario y vos tenés que estar allá. Sí. ¿Me llevo el micrófono? Llévate el micrófono. Por supuesto. Por supuesto. Yo tengo, ¿qué tengo? Tengo todo el tocado. Ah, perfecto. Tengo una recomendación para hacerte porque Chacabuco tiene nueva presentación desde 1939 elaborando vinos de calidad. Hoy con nueva etiqueta. Chacabuco, donde todo empezó. Conejo Verde, ahora en botella de aluminio. Fácil de enfriar, fácil de tomar y compartir. Reutilizas y todo vuelve a empezar. Descubre los nuevos vinos de Conejo Verde y únete a la revolución. Va con la banda, va con la banda. A ver la banda como dice. Estoy fuera de cámara, eh. Soy como Guido Casca que hace trabajo y no me enfocan nunca. En este momento. No me mires. Es como lo chaco. Ileana Calabro. Es sorpresa y media esto. Soy Julián Weiss. Pero por otro lado, Ileana. Lo hicimos al principio, pero lo volvemos a hacer. Es el último tema del disco de la vida de Ileana Calabro. Y dice... A, 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 C. ¡Qué alegría, qué alegría! Ole, 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 la vamos, te amo todavía. Que estás para ganar, qué alegría, qué alegría. Ole, 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 la vamos, te amo todavía. Que estás para ganar con esa pincha nueva. Esta es súper pintor. Perú, perú, peré, primera. Zapato de salón. Con semejante, vaya. Tienes todo a favor. Anda afilando el hacha. Estás enganado, qué alegría, qué alegría. Ole, ole, la vamos, te amo todavía. Que estás para ganar, qué alegría, qué alegría. Ole, ole, la vamos, te amo todavía. Que estás para ganar. ¡Me lo puse mal, pará! ¡Sí! ¡Me lo puse mal! ¡Qué cara! Se lo ponía así. ¡Ahora sí! ¡Ah, claro! ¡Ah, ya! ¡Le doy, la vamos, te amo todavía! ¡Cálzamelo, Ili! ¡Que se te escapa! ¡Cálzamelo que se me cae! ¡Ahí va, ahí va! ¿Cómo está? ¡Ahí va! ¡Cálzamelo! ¡Sí, perfecto! No tenés que rebolear el tapado, como hacía Tolengo. Ojalá, pero qué... ¿Sabés de dónde vino el reboleo del tapado? ¿De dónde vino? De Maradona. ¡Claro! Que bajó del avión y reboleó el tapado. Y después la Sole le chorió. ¡El poncho! ¡Ay! Bueno, el poncho. Mirá esta imagen, qué hermosa. ¡Está divino! Mirá acá. ¡Qué público, qué divino! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tengo el disco de la vida? Acá. Mirá, perdón, me crucé cámara mil millones de veces. ¡Ay, qué hermosura! Illy, querida, ya tenés dos discos, pero este es el disco de tu vida. Tiene que tirar de la piola, por favor, señorita. Y... ¿Qué? Rompa, 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 rompa. A ver, esa tapa. A ver, esa tapa llena. Rompa, rompa. ¡Ese disco! ¡Mirálo ahí! ¡Qué hermosa! ¡Mirálo, ven ahí! ¡Sí, claro que sí! Mi familia y mi familia y el Miramizú.